Para seguir con Dinámica, pero esta vez vamos a hablar de un espectáculo que se presenta este domingo, 19 de mayo a las 20.30 en el Teatro Sarmiento. Y para hablar de este espectáculo denominado Noche Lírica Italiana, estamos ya en contacto con Alejandro Falcone, él es miembro del trío lírico pop argentino Héroe. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Vanessa Olivares de aquí de Sonda TV de San Juan, te saluda. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un placer enorme estar en contacto con vos y con toda tu gente. Bueno, es mutuo entonces el placer, Alejandro. Contanos de este gran espectáculo que van a presentar este domingo aquí en San Juan, Noche Lírica Italiana. ¡Guau! Suena tremendo, ¿eh? Suena fuerte, ¿eh? Sí, exacto. Sí, es un espectáculo premiado como espectáculo de interés cultural en Argentina, fue nominado a las Estrellas de Mar. Bueno, con este espectáculo estamos recorriendo todo el país, incluye lo mejor de la ópera nacida en Italia, esas versiones de Nesundor, Maladona de Móvil, el Brindis de la Traviata que todos conocemos, lo mejor de las canzonetas italianas, esas versiones de O Sole Mío, Torna Sorrento, Caruso, Funiculi, Funicula, y lo mejor de las canciones populares de Italia que fueron estrellas de festivales, como por ejemplo Paesaggio, que nosotros hacemos esa versión de Franco Simón, pero al lírico pop, y acá en Argentina la conocimos mucho en versión cumbia, por Gilda, cuando hizo Paisaje, y después también la hizo Vicentico. Entonces está en la memoria, todas esas canciones están en la memoria musical del dominio popular, y la gente lo disfruta mucho, lo celebra, lo canta. Aparte de eso también llevamos un poco de repertorio en español para todos los que gustan de este género lírico pop, pero cantado en nuestro idioma, y por último hacemos un homenaje a los héroes de Malvinas, en un momento con una canción que rodamos en las Islas Malvinas y que es de propia autoría de héroe, que ya fue felicitada por dos candidatos al Nobel de la Paz, que es un himno por la paz, en donde toca la guitarra Ricardo Moyo del grupo Divididos, y después de todo eso que es muy emocionante, muy heroico, arranca la parte de interacción con la gente, el humor, nos matamos de risa, bajamos del escenario, cantamos con la gente, hacemos concursos de canto, así que es un espectáculo muy abierto, como siempre decimos nosotros, es una fiesta, le pusimos la fiesta del lírico pop, así que hay un poco, creo que, ojalá haya podido resumirte cuál es el concepto de este género que no es tan conocido, pero que de a poco va ganando muchos adeptos aquí en Argentina. Claro, y les demanda un espectáculo así, una calidad vocal tremenda, contame, Ale, desde cuándo vienen trabajando juntos con héroes, cómo surgió la idea de conformar este trío, y sobre todo dedicarse a este género, ¿no? Claro, mirá, yo vengo del extracto del rock, pero me encantaba la ópera, pero me parecía algo imposible poder fusionar ambos estilos, hasta que por allá, por el año 94, 95, sale Andrea Bocelli con su placa Romanza, que es el creador de este género, y la verdad que, bueno, me huele a la cabeza, yo empiezo a soñar con el primer grupo lírico pop, pero bueno, siendo argentino, hijo de un tintorero, sin plata, sin apellido importante, me fue muy difícil, pero bueno, finalmente salieron primero el Divo, en Europa, en Estados Unidos, después el Bolo, en Italia, y bueno, ya terminé de cerrar la idea en el 2014, y lo fui a ver a Fede Picone, que es el barítono brillante, que ganó dos estrellas de mar siendo el protagónico del fantasma de Cantor, ni yo lo conocía, porque habíamos compartido maestros de canto, y bueno, me dio el ok, y en conjunto buscamos a Sebastián Russo, que era la revelación operística del 2015, fue, y bueno, afortunadamente nos dio el ok, es formación 100% operística, y ahí arranca Ero a principios del 2014, a 10 años que estamos girando y rodando, y ahí nace la primera propuesta, el primer grupo lírico pop de la Argentina, y por lo que dice la prensa de la región latinoamericana, así que muy felices de todo el presente que estamos viviendo, ya hemos llegado a África con canciones nuestras, donde se hacen celebraciones con más de 10.000 personas que cantan nuestras canciones, hemos llegado a las Islas Malvinas, rodando tres temas, uno de propia autoría, hemos llegado a las pantallas del Times Square en New York, cuando nos invitaron a ser parte del Billboard Festival, y ahora, bueno, recorriendo la Argentina y ya saliendo del país, ya hicimos nuestra primera gira por Uruguay, en agosto estamos saliendo y haciendo nuestra primera gira por Paraguay, y ya se están cerrando los contratos en Chile, Colombia, México, así que, bueno, felices de todo el presente que estamos viviendo en este momento, Vanessa. Bueno, me resumiste una trayectoria enorme, ¿no?, con espectáculos muy importantes que han brindado. ¿Cómo ves entonces el futuro de este género aquí en Argentina? Mirá, lo veo muy bien, cada vez el género se impone más, la gente que lo desconoce, cuando lo conoce lo adopta, porque hay mucha gente que no sabe que le gusta la lírica, pero por ahí no, la lírica ortodoxa de ir al Teatro Colón y estar en absoluto silencio y escuchar a un tenor cantando, y después cuando termina la última nota, que se agotó el sonido, ahí podés aplaudir, porque hay determinados códigos, es un género un poco sectario, la ópera, nosotros es un poco como que lo bajamos al pueblo, lo bajamos a todo aquel que quiera venir a escucharnos, y por supuesto que la gente comenta, nos grita cosas de la platea, hay un ida y vuelta, les contestamos, o sea, es como una fiesta interna dentro de los teatros, de un ida y vuelta constante, en donde cada uno puede expresarse, que nos encanta, pero bueno, cuando hay que cantar en serio, un área de ópera, una canzoneta, obviamente nos remitimos a la partitura y la cantamos de la manera que corresponde, eso es lo que creo que le da el valor al espectáculo, así que creo que es un género que va a seguir creciendo, gracias a Dios, nos siguen visitando todos los grandes grupos de este género acá en Argentina una vez por año, así que bueno, ya tenemos algunos grupos que están surgiendo ahora y que siguen el camino de héroe, así que felices de que estemos haciendo crecer este género, una vez me lo dijo, apenas habíamos lanzado nuestro primer disco, que lo tiene Natalia Oreiro, me dijo, Ale, ser los primeros es genial, pero van a ser los responsables de tener que abrir el camino sobre este género, porque si yo te digo, vamos a un concierto de rock, vos sabés más o menos de qué se trata, o vamos a un show de cumbia, vos sabés más o menos de qué se trata, pero la gente les digo, vamos a un concierto de lírico pop y medio que un poco dudan, no saben bien con lo que se van a encontrar, así que bueno, de a poquitito lo vamos haciendo conocer y se va haciendo un género, como te dije antes, con muchísimos más adeptos, así que bueno, ojalá vos empieces a ser parte también, Vanessa, de todo este grupo nuevo que ama el género lírico pop. Buenísimo, sí, sí, vamos a estar el domingo en el espectáculo y contame por qué el nombre héroe para el trío. Muy buena pregunta, mirá, yo le había puesto tenores latinos al principio, pero después descubrí que había un grupo en Córdoba que se llama tenores latinos que hacen eventos para covers, así que decidí cambiarlo y como el género es muy heroico y muy romántico, le puse héroes románticos, pero bueno, los chicos me cargaban, Fede, aparte de ser un barítono espectacular, es locutor nacional, entonces cada vez que teníamos que juntarnos a ensayar, decían, y ahora con ustedes, héroes, ro, 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 románticos, y empezaban a poner música tropical y bailaban. Claro, ya. Entonces medio que, claro, me conminaron, me llevaron a tener que cambiarlo y bueno, como Ildivo son cuatro y pusieron el nombre en singular, bueno, yo me pareció que héroe era muy pertinente en función de que el género es muy heroico, entonces es héroe singular en homenaje al estilo lírico pop. Bien, buenísimo. ¿Ya han visitado algunas otras provincias con este show, con este espectáculo? Sí, sí, hemos visitado Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, no falta, no falta, no faltaba, Mendoza, ahora estoy en Mendoza, en San Rafael, que dentro de una hora estamos haciendo el show aquí en San Rafael, mañana en Tunuyán, acá también en Mendoza, pasado en Godoy Cruz, capital de Mendoza, el domingo en San Juan, que nos faltaba San Juan, y nos quedaría La Rioja y Catamarca. Y ahí ya llenamos el cuadrito con toda la... Ah, y Tierra del Fuego, que está programada para el año que viene. Ah, muy bien. Bueno, ¿y cuál fue la repercusión del público? ¿Cómo lo sintieron ustedes? No, espectacular, Vanessa, la verdad que tenemos una fortuna en ese aspecto, siempre la platea, en el 99% de las oportunidades termina toda la platea de pie, aplaudiendo, así que eso es fantástico, estamos muy felices de la repercusión que vamos teniendo, de hecho, el año pasado fuimos al sur, hicimos cinco fechas, y este año volvimos, será que tengo... ¿Puede vocalizar un poco más lejos, señor, que estoy en una entrevista? Gracias. Bien, esto es totalmente en vivo, en vivo, en vivo. Claro, estamos en el teatro y estamos a punto de salir a escena, entonces los cantantes vocalizan. Exacto. No, lo que te contaba, que el año pasado fuimos a cinco plazas en el sur, y este año tuvimos que repetir esas cinco plazas y anexar cinco plazas más. Y esas cinco plazas que anexamos se agotaron también. Entonces es como que ya el año que viene están programando para hacer esas diez plazas y agregarle cinco plazas más para llegar a Tierra del Fuego, entonces vemos que la cosa cada vez se va incrementando, es exponencial, así que sí, gracias a Dios viene bastante bien la cosa. Buenísimo. Bueno, entonces invitamos a todos los sanjuaninos que quieran disfrutar de un espectáculo del lírico pop y conocer el género y a los que ya les gusta disfrutar de uno de los mejores grupos latinos, ya nos vamos a entender. Muchas gracias, Vanessa. Bien, invitados. Claro, sí, es una cosa muy especial que vengan preparados a escuchar, que de repente podemos empezar cantando de una manera popular, una balada, y de pronto empezamos a cantar de una manera más operística, más lírica en el estribillo. De repente estamos cantando tipo operístico y aparece un solo de guitarra de Ricardo Moyo, que es rockero, o estamos cantando Solo le pido a Dios en versión lírico pop y de repente aparece León Gieco en la pantalla cantando popularmente como canta él, porque hicimos una reversión de Solo le pido a Dios con León, festejando el 45 aniversario de la primera vez que se había grabado. Bueno, así que pasa de todo, así que es muy rico musicalmente hablando. Hacemos una chacarera lírico pop, la gente se vuelve loca batiendo palmas, después hacemos por ejemplo la canzoneta italiana Funiculi, Funicula, también con ritmo de chacarera, así que es muy entretenido desde ese lado y muy rico musicalmente hablando. Muy bien, Ale. Bueno, entonces allí estaremos todos este domingo en el Teatro Sarmiento. Muchísimas gracias por la conexión y bueno, éxitos en los espectáculos que tienen hoy y estos días hasta llegar a San Juan. Bueno, gracias Vanessa por esta maravillosa entrevista, un beso para vos y para toda tu gente. Nos vemos. Muy bien, chau Ale, éxitos. Así pasaba la conexión con Alejandro Falcone de Héroe, el trío lírico pop que se presenta este domingo a las 20.30 en el Teatro Sarmiento. Las entradas por el portal Entradas Web, allí ustedes pueden obtenerlas y pueden también disfrutar este fin de semana de este gran espectáculo como muchísimos que están llegando a San Juan y no hay que perder la oportunidad de participar.